El tercer lugar donde te hice mujer Esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la canción de que vuelvas a mi lado Y viviré con la canción de que vuelvas a mi lado El tercer lugar donde te hice mujer Esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la canción de que vuelvas a mi lado Que tú me quieras, una sola en el fin de suelo Y viviré con la canción de que vuelvas a mi lado Y viviré con la canción de que vuelvas a mi lado Y viviré con la canción de que vuelvas a mi lado Y viviré con la canción de que vuelvas a mi lado Y viviré con la canción de que vuelvas a mi lado Y viviré con la canción de que vuelvas a mi lado Y viviré con la canción de que vuelvas a mi lado Y viviré con la canción de que vuelvas a mi lado Y viviré con la canción de que vuelvas a mi lado Oh, yo te amo, necesito tu amor, cada día, cada noche, en mis sueños estás. Oh, yo te amo, mi pasión hoy tiene fin, toda la vida, por un beso, por tenerte junto a mí. Música Yo no tengo que ser un hombre indecido, se me pega la vida de mi corazón, necesito tu vida, nunca no me sucedió. Mi felicidad de lo que me salió, naturalmente no me sucedió, se me pega la vida, se me pega la vida, no me encanta la vida, no me encanta la vida. Necesito tu amor, Cada día, cada noche, en mis sueños, estas dos, yo te amo Mi pasión tiene fin, trae la vida por un beso, por tenerte en tu voz Yo te amo, necesito tu amor, cada día, cada noche, en mis sueños, estas dos, yo te amo Mi pasión tiene fin, trae la vida por un beso, por tenerte en tu voz Mi pasión tiene fin, trae la vida por un beso, por tenerte en tu voz Mi pasión tiene fin, trae la vida por un beso, por tenerte en tu voz Mi pasión tiene fin, trae la vida por un beso, por tenerte en tu voz Mi pasión tiene fin, trae la vida por un beso, por tenerte en tu voz Oh 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 ¡Vamos cantando! ¡Vamos! ¡Vamos cantando! Quiero ser feliz Comvida Si vivas En ha Testamento Verdadeo Amor Si vivas En ha Testamento Y perdale tu amor 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 Y perdale tu amor